¿Qué es una hipoteca 100? Es una hipoteca con una financiación total del valor de la tasación de la vivienda. Lo común es que los bancos ofrezcan el 80% del valor del inmueble, para minimizar riesgos. Para conseguir una hipoteca 100, debes tener un perfil económico muy bueno, ofrecer un buen aval o recurrir a un bróker hipotecario. Gracias por ver el video.